Basado en una historia real La 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 historia real Bienvenida, señora Esma. Por allá. Buenas noches. Gracias. No pensé que estaría tan nerviosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Para mí una ensalada, César. No ponga demasiada mayonesa. ¿Qué le gustaría ordenar, señorita? Y no quiero beber nada. El agua es suficiente. Quiero salmón en rodajas finas y agua mineral con limón. De acuerdo. ¿Cómo lo conociste? ¿Me puedes decir? Mi prima y él chocaron y confundieron sus teléfonos. Yo fui a devolverle el suyo. ¿Le contó Osman de eso? Sé que se relaciona con su teléfono. Pero Osman no dijo nada más. No acostumbra hacer amistad con alguien que acaba de conocer hace dos minutos. Entonces, ¿qué pasó? Me sorprenderé si me dices que Osman te buscó. Entonces nos encontramos en borsa. Así que dices que fue una coincidencia. Creo que usted está tratando de implicar algo. Pero tengo dificultad para entenderle. Para ser honesta, no puedo entender tu motivo. Creo que el nuestro es bastante evidente. Conozco bien a mi hijo. Lo suficiente como para distinguir las diferencias contigo. Pero usted no me conoce aún. Puedo decir mucho de la forma en que te sientas. De la forma en que hablas. Mi hijo no es un hombre que se apresura a dar un paso. Señora, Osman ya no es un niño. Y sus implicaciones de que lo estoy engañando son desagradables. Claro. Estás diciendo que fue amor a primera vista y esperas que crea eso, ¿verdad? Especialmente en un periodo mientras tenemos una batalla legal con tu padre. ¿Padre? 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 Pensé que podíamos tener una conversación como adultos. ¿Por qué dejaste tu tarea hasta el último momento? Fueron los entrenamientos. Metí un gol en el partido. Efrek lo disparó. Luego tuve el balón. Zeng lo hubiera parado si yo fuera lento. Zeng estaba en el otro equipo, ¿no? Luego hice un movimiento como este. Te ves preciosa. Te lo agradezco. No sabía que ibas a salir hoy. Bueno, hice un programa para esta noche. Ya que estás aquí con Emir, sí está bien para ti. Pero si tienes que ir a cualquier parte, creo que Emir ahora puede manejarlo. Todavía tenemos mucha tarea. Disfruta tu noche. Está bien. Muchas gracias. ¿Con quién vas a salir? Con algunos amigos. ¿Está bien? Él usó todos sus derechos de dulces hoy en la escuela, así que no dejes que te engañe. Solo puede comer un plátano, si lo desea. Hay algunos en la nevera. Me voy. Hasta luego. Sí, que te diviertas. Está bien, gracias. Juro que no he comido ningún dulce en la escuela. Solo comí comida normal. No comí dulces en absoluto. No comí ninguno. Comienza a cortar. ¿Cómo estás? Vaya. ¿Qué haces? Lo que siento. Solo me estás avergonzando. Porque alguien se avergonzaría al escuchar que es hermosa. No se preocupe, doctora. Esto nos llevará al siguiente nivel. Vámonos. Tú otra vez estás jugando conmigo. ¿Qué puedo hacer? Lo haré cada vez que pueda. ¿Hay alguna explicación para esta clase de impertinencia, Osman? Solo estoy copiando lo que haces. Creo que eso también merece una explicación. Esperaba que ustedes dos nos explicaran qué sucede. No tenemos ninguna idea sobre la emocionalidad entre las dos familias. ¿Cuál es este gran problema que nos impide conocernos? ¿Qué ocultan? ¿Qué ha sucedido que ustedes lo manejan como si fuese una disputa de sangre? ¿Está bien? La señora es la fuente principal. Vamos, explícalo de una vez. ¿De verdad quieres que lo diga una y otra vez? Creo que ya fue más que suficiente. Con este hombre que olvidó de dónde viene y quien ha traicionado la confianza que tuvo en el pasado. Eso es suficiente. Realmente es suficiente. Un hombre le da un paraguas a otro hombre bajo la lluvia. Luego dice, mira, no te estés mojando, ya te di el paraguas. Entonces, de nuevo dice, mira, te di un paraguas. Mientras caminan, ve un charco de agua cerca de la carretera y se arrojó dentro de él. Luego dice al otro, mira, ahora estoy todo mojado. ¿Está bien? Así es. Papá. Es fácil hablar cuando no te preocupas por eso. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Esto es algo típico en ti. Sí, está bien. Muy bien. Tu padre me ayudó en ese entonces. ¡Ya basta! ¿Qué debería hacer? ¿Darle mi brazo o algo? ¿Quedarme con él para siempre y ser su esclavo? Ese es tu problema y es lo que sientes al respecto. Papá, ¿puedes calmarte un poco? ¿Por qué ustedes dos no pueden hablar calmados? ¿Tranquilamente? Yo soy el traidor. Yo soy el infiel. Y aquí estaba interrogando a mi hija. ¡Ella es la verdadera traidora! ¡Ay! Es lo que obtienes cuando tratas de hablar con él. ¿Te das cuenta por qué dije que no es posible, Burcu? Osman, tengo un par de palabras que decirle a tu madre. Mientras modere es tu tono. Por supuesto. Esma. No puedes golpear y correr así. No puedes decir todo lo que te viene a tu boca y luego huir. No, no, no puedes. Ya fue suficiente deshonra. Sí, bien dicen que uno es igual, sin importar si tiene siete o setenta años. Eso es exactamente cierto para ti eres cerca como una mula. Mi madre no es así. Pienso que esta noche ha sido un gran malentendido. Eso quiero decir. Pero no puedo hacerlo. Tiene lados buenos que deja ver cuando te ama. Mientras tanto se comporta... Como lo ha hecho esta noche. Es que mi padre es muy similar. Acabas de verlo. Es igual. Mira, conocer a alguien... No era tan difícil aún en la secundaria. Si tú dices... Osman. Te dije mi sentir. Yo no entiendo cuáles sean sus sentimientos. Lo que haya pasado es de ellos. No me afecta en nada. Pienso de la misma manera. Vamos a dejarlos... sentados en la esquina hasta que los dos se calmen. Y podamos hablar nuevamente en otro momento. ¿Está bien? De acuerdo. En realidad, esta ha sido una gran reunión que nos hará reír mucho en el futuro. Sí. Entonces me voy. Alcanzaré a mi madre. Bien. ¿Dónde quedó la mujer que fue a mi casa esa noche y ya estuvo hablando dulcemente? ¿Puede alguien convertirse en monstruo de pronto? ¿Me estás preguntando eso sin vergüenza? Viniste a mi casa. Y me dijiste que estabas ahí. Exclusivamente con el fin de protegerme. Me dijiste que querías evitarme un mayor daño en todo este proceso. Y luego, ¿qué pasó? Que estaba en las primeras páginas de los diarios. ¿Alguna vez me has preguntado qué pasó ahí? ¿Me preguntaste qué me detuvo? No me importa lo que pasó. Tus palabras no tienen valor. Eso es todo. Está terminado. ¿Y qué? ¿Qué vas a decir que yo no sepa? ¿Qué vas a decir mirándome directamente a los ojos? No, Esma. No tengo nada que decirte. Ya no. No tengo nada que decirte. Si realmente crees que te tendí una trampa como esta, entonces mejor me callo. Mi padre me traicionó. Mi esposo me traicionó. Incluso mis hijos están tomando medidas que me van a hacer daño. ¿Quién eres tú para que pueda confiar cuando ni siquiera puedo confiar en ellos? Ah, ese es el verdadero problema aquí. A problemas reales, preguntas directas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para ti? Estás dando un paseo en tu propia mente, pero no sé nada de eso. ¿Puedes decirme esto? ¿Tengo un lugar aquí? Quiero saber. Aún el más pequeño lugar sería suficiente. ¿Quién es el siguiente? No. Madre, supongo que la conversación ha terminado. El auto está esperando. Señor Garib, no teníamos una mala intención con la reunión. Tampoco tratamos de ser obstinados. Teníamos la inocente intención. Entonces, ¿qué es esto aparte de ser obstinado? ¿Qué es esto? Tomando nuestras decisiones. Su hija quiere conocerme. Y yo quiero conocerla a ella. Si me quiere conocer, estaré cerca. Y este es mi regalo. Mamá. Mamá. Pero con la pierna lastimada hiciste todo esto. Pero, ¿cómo te las arreglaste para conseguirlo? Gracias al teléfono, hijo mío. ¿Qué será, eh? Anda, ábrelo. ¿Te gustó, amor? Sí, por supuesto. Me gustó mucho. Muchas gracias. Hice el letrero hoy, pero no tuve tiempo para una tarjeta de negocios. Muchas gracias, mamá. Gracias. Lo siento, hijo mío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? Lamento no haberte dado tu apellido cuando naciste. Lo siento. Y te agradezco por todo lo que me das. Vamos, mamá, no llores. Mira, lloramos mucho hasta hoy. Ahora es el momento de reír. Calma, mamá. Gracias a mí, tú naciste en un día como este. ¿Por qué no te fuiste a celebrarlo, hijo? ¿Cómo podríamos disfrutarlo sin ti, mamá? Espero que el doctor me quite pronto esto para irme. Y correr, correr. Mientras tanto, no te puedes deshacer de mí. Oh, no, por favor, no digas eso. Esta es tu casa también, ¿verdad, mi amor? Por supuesto. Señora Rehan, nuestra habitación siempre está lista. Traeré algo bueno para beber. Muy bien, vamos a la mesa entonces. Ven, vamos, mamá, con cuidado. Oh, 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 eso es. Me encanta cuando ríes así. Estaba aprendiendo a jugar al boliche. Oye, sabes, le das un giro así, ¿verdad? No lo sé, ¿tú sí? No sé cómo jugar a los bolos, no lo entiendo. No puedo creerte. ¿No jugaste al estar en la universidad? La verdad, no. Sí, no es que me gusta presumir, pero lo único que hacía era investigar y estudiar. No me divertía. Realmente nunca tenía tiempo. Si estudiaste música y derecho a la vez, como te las arreglaste, esa debe ser la diferencia en el IQ. De ningún modo. Lo único que hace la diferencia es la perspectiva. Por ejemplo, ¿me da la cuenta? ¿Nos vamos? ¿A dónde? A jugar boliche. Esa fue muy buena. ¿Hablas en serio? Con este vestido y zapatos, ¿cómo voy a moverme con libertad? Me encargaré, no te preocupes. Gracias. Ya vámonos. Por favor, escucha, ¿por qué me apresuras? Ya estamos llegando tarde. Anda. ¿Estás lista? Vamos, la pasaremos bien. ¿Pero Begú me estuvo poniendo atención a su tarea? Interesante. ¿Cómo lo ocultó? Nos lo dijo ya tarde. Nos engañó un poco. Mañana tendrá un partido de fútbol. Espero que no le afecte en sus estudios. No creo. El deporte ayudará a su disciplina. Usará su energía. ¿Te quedarás hasta tarde? Así es. ¿Ha preguntado por mí? Fue una pregunta tonta. No importa. No necesito que pregunte por ti para saber que te he extrañado. Mi amor, Ada está llorando. Me tengo que ir. Tú diviértete. Por favor, tienes que acostumbrarte a esto, Sureya. bebé. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué está mal, mi conejito? Mi conejito. ¿Quién será mi conejito? Ven, hermosa. Será una noche difícil, ¿verdad? Estaba preocupada. Él está mal. No lo sé, su pañal. Lo cambiamos recientemente. ¿Tiene hambre? No sé. Compré un poco de aceite de manzana hoy. Está en el cajón. ¿Me lo puedes pasar? Sí, claro. Mi tía me dijo sobre esto. Voy a preparar su comida ahora. De acuerdo. Eso es. Ay, hagamos que te sientas cómoda. ¿Te gusta? Ay, ¿ya estás feliz? ¿Eso es lindo? Sí, te gustó, mi amor. Ven, ven, que te voy a cargar. Eso es. Hay que cubrirte. Oh, sí, eso es. Uy, ven, ven acá. Eso. Eso es. ¿Quieres a tu tío Faruk también? Te gusta su calidez, ¿verdad? Dime, mi pequeño cordero, mi conejito, mi conejito. Eso es. Eso es. Gracias. No esperaba algo como esto de ti. ¿Cómo pudiste traerlo y llevarlo a la mesa sin advertírmelo? Mira la posición en la que me pusiste. Madre, desafortunadamente esto era lo que estabas esperando. Sí, ¿y sabes cómo me avergonzaste frente a la chica que solo intenta conocerme? ¿Qué hice mal? Solo quería saber quién era. Al menos ya viste el tipo de familia que seríamos si continúas con esa locura. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tener peleas en la familia durante todo el día? Porque eso es lo que va a suceder. Está bien, sigue mirando afuera. Puedo seguir hablando conmigo misma mientras continúas ignorándome. Solo te digo una cosa. Solo estamos tratando de conocernos. Eso es todo. No sé a dónde nos llevará. ¿Qué esperas que te diga para defender el matrimonio, incluso si nunca lo pensé yo mismo? Además, tú eres la única que estás ocasionando siempre una gran guerra en cada relación. Es una embaucadora y se le ve. Puede lograr tener la sortija en su dedo en dos días. Lo estoy describiendo aquí. No, no lo haré. Ya me encargaré de recordarles esto. No puedo dormir sin entrometerme. Yo solamente te estoy diciendo cómo van a ser las cosas. Es todo. Madre. Mira, no sé cómo me ves, ¿sí? Pero no tengo correa. Hijo mío, sé lo fuerte que es tu carácter. Lo sé perfectamente. Simplemente no sabes lo que es el amor. ¿Cómo estás tan segura de eso? No hemos escuchado de eso. No había necesidad. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien te rompió el corazón y crees que no necesito saberlo? No dije que mi corazón se había roto. ¿Tú lo rompiste? Ese no es el problema del que hablamos ahora, madre. No hay nada con Burcu. Lo sabría si lo hubiera. Nadie puede engañar a su corazón sin engañarse a sí mismo. No hay nada con Burcu. No hay nada con Burcu. No hay nada con Burcu. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie colabora. Mi hermano Fikret no puede pensar bien, Sureya. Si pudiera, solo estaría agradecido contigo. Por favor, no estés triste. Me disculpo en su lugar. Pobre bebé. Fikret apenas llega a casa. Es como un estacionamiento. ¿Quién va a cuidar a esta bebé? No lo sé. No lo soporto. ¿Dónde está mi hermana? Está con Emir. Tiene una tarea o algo así. Debe haberle llevado mucho tiempo y aún no ha llegado. Qué tristeza. Vamos a llevarla. Déjame hacerlo. Está durmiendo. Conejito. Muy bien. Gracias, Osman. Mi amor. Vi a Fikret allá abajo. Estaba furioso. ¿Qué pasó? ¿Hay algo mal? No hay nada malo. No pasó nada. Mal interpretó todo cuando llegó y no pudo hallar a Ada en su habitación. Debería estar agradecido. Bastardo. Se desentendió. ¿Qué dijo? Él no dijo nada. Él simplemente no sabe lo que está diciendo. Tiene que saber. Él tiene que saber lo que dice. Debería estar agradecido de que su hija esté con él. Debe saber qué bendición es. Mi amor, lo siento. Tienes razón. Él tiene que entenderlo. Sureya acaba de salir de mi boca. Tengo que ir al baño. Esa maldita boca mía. No. 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 ¡Gracias por ver!